¡Hola! Sean bienvenidos a este nuevo universo, universo llamado Minecraft Extremo. Esto es Minecraft Extremo, esto es Minecraft Extremo, aquí no hay compasión, esto no es un puto juego. Esto es Minecraft Extremo, esto es Minecraft Extremo, yo sobrevivo, tú mueres amigo. Esto es Minecraft Extremo, esto es Minecraft Extremo, sientes la presión, eso es lo que queremos. Tienes tres vidas contra hadmins y arañas, corre esquiva detrás, tienes la puta guadaña. Si la vista se te empaña, delante tienes un élite, bebe leche, atácale y grita por España. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, aquí no hay compasión, esto no es un puto juego. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, yo sobrevivo, tú mueres memo. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, aquí no hay compasión, esto no es un puto juego. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, yo sobrevivo, tú mueres memo. Cuando suena la alarma, me he visto un diamante, ya no somos amigos, mejor que te apartes. Estamos en la final, el sprint es como de Frindamer. Pero tiene un objetivo, que se llama Nonigamer. Esto es un Battle Royale Shadow, es como un croissant. Si te mata un francés, vas a quedar muy mal. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, aquí no hay compasión, esto no es un puto juego. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, yo sobrevivo, tú mueres memo. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, aquí no hay compasión, esto no es un puto juego. Minecraft Extremo, Minecraft Extremo, yo sobrevivo, tú mueres memo. Minecraft Extremo, miracle que te aparte. Gracias por ver el video.